Y bueno, pero si tú me lo permites, señor, yo sé que ya nos platicó, yo sé que su mamá se encuentra grave, pero platíquenos qué fue lo que pasó, estamos en vivo para Foro TV. Buenas tardes, soy el hijo de la señora Dula Vega, que fue el accidente en el elevador, ella venía a pagar lo de la tesorería, el elevador arriba se rompió las cuerdas y cayó directamente hasta la planta baja, y ahorita que ya llegué, a mí no me la dejaba ir porque está muy delicada, y mi mamá ya tiene 85 años de edad, tiene problemas del corazón y varias cosas en el cuerpo, entonces si algo llega a pasar a mi mamá o llega a fallecer, yo voy a suplicar que la tina me la cierran definitivamente, porque esto que pasó... ¿A usted le hablaron para venir a ver? Exactamente, sí, sí, señor. ¿Y venía a hacer un trámite la señora? A pagar las placas, arriba en su día. ¿Y este elevador es un piso nada más? Sí, es un piso, sí. Básicamente, ¿no lo han dejado entrar a ver? No, nada, nada, porque está muy delicada, me dicen, para médicos. Entonces, espero información para lo que me digan ellos, yo ya sabré qué hacer con la tienda. Perfecto, gracias, señor. A ustedes, gracias.